¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a UNIUS. Yo soy Johan Mejía y soy su anfitrión por el día de hoy. ¡Y hay gripe! Varias bajas en el equipo hacen que aparezca hoy yo aquí, pero no teman que igual tenemos nuestra constante dosis de noticias para que vayan al fin de semana informados y completamente operados por nuestra visión de la coyuntura nacional. Apagones. Por ejemplo, se reportaron apagones anoche a pesar de que ya no es día de apagones. Diversas zonas del Ecuador otra vez estuvieron bajo penumbra y desde luego el gobierno pone voceros en los medios para hablar al respecto. Es así como ayer, por ejemplo, el ministro Antonio Goncalves le echaba la culpa a una zarigüeya. Y pasan cosas raras, como un accidente que fue una falla humana o vino una zarigüeya y quemó la subestación o un globo metálico topa una línea de 69 kilovatios y todo pasa. Bueno, no se preocupen que anoche mismo nos llegó una foto de la zarigüeya malvada en cuestión que ya fue llevada a juicio y que ahora mismo está celebrando su absolución. Pero ya, fuera de broma, el problema de la luz sigue, ya sea porque se va o porque no se va. Pero no se preocupen, un vocero del gobierno tiene la respuesta. Además, hubo una falla, pero es asociada a un tema que está siendo identificado, posiblemente la caída de un árbol, un tema, digamos, imprevisto. ¿Qué ocasión? Una zarigüeya saboteadora. No es increíble que hasta la naturaleza le haga oposición al gobierno. Pero para hablar más de ello, llamemos a Ariana Suárez. Ariana, por favor. ¿Cómo estás, Ari? Por favor, cuéntame una cosa. ¿Por qué, la gente en los comentarios pregunta, ¿hay apagones el fin de semana? A ver, en teoría no hay. El gobierno fue claro en decir que el apagón era solo el miércoles y que los nuevos apagones serán desde el lunes hasta el jueves. Así que este fin de semana puedes despilfarrar luz todo lo que quieras. Pero anoche se le fue la luz a algunas personas de nuevo. Sí, pero eso fue culpa de un árbol. Pero hoy también hubo reportes de apagones. Pero eso fue culpa de una zarigüeya. ¿Y este apagón, Ariana? Bueno, este sí fue culpa del gobierno. Ok, ok, hasta ahí entiendo, Ari. Pero debe haber algo que esté haciendo el presidente en este momento, ¿no? Algunas palabras de aliento. Algunas consignas que nos empuje como ciudadanos a ver, no sé, el vaso medio lleno. Claro que no, pero sí dijo cosas. Recordemos que hoy se va para su pueblo natal, Nueva York, pero ayer estuvo en tu pueblo, Babaoyo, y le dejó un mensaje a los asambleístas. Y cada vez que cuatro pendejos apaguen la luz, nosotros les hacemos acuerdo que tienen la computadora prendida. Guau, es un presidente muy conciliador, muy pacífico. Y le mandamos muchos saludos. Un aplauso para Arianna Suárez, por favor. Pero tenemos gobierno, y más vale que ustedes lo sepan. Pero gobierno para desviar. Mientras todos estamos distraídos viendo si compramos una hielera o si el ventilador USB que vimos en Temu sería una buena opción. El gobierno actuó. ¿Y de qué forma? Ayer agentes de control clausuraron las gasolineras Copedesa que pertenecen al alcalde Aquiles Álvarez. Todo eso un día antes de su audiencia por violencia política de género. Pero para hablar de eso, llamemos a Dana Bustamante. ¿Dana? Dana. Hola, hola, John. ¿Cómo estás? Vamos directo al hueso. ¿Qué está pasando con el alcalde Aquiles Álvarez? Y más importante aún, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, ayer el gobierno ejecutó. Pero no una incautación, sino una clausura en las gasolineras que pertenecen al alcalde. El meollo del asunto es que hace meses hubo una denuncia en la que se decía que tanto Aquiles como Antonio pertenecían a una red de tráfico de combustible. La clausura se dio en una de sus sedes en el centro de Guayaquil. La denuncia incluía a Aquiles, Antonio y su hermano Javier, de quien es muy difícil obtener una foto, pero... La firma copedesa está vinculada a la familia Álvarez, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, Antonio y Javier. De hecho, este último estuvo presente por pocos minutos en el sitio, dentro de un auto, pero se retiró. A ver, ya, un poco lo entiendo. Si me están suspendiendo el negocio, no quiero que mi primera foto o una búsqueda en Google sea justo cuando están clausurándome. En todo caso, respondiendo tu pregunta, de momento Aquiles Álvarez ya respondió en Twitter y citando a la Biblia, por favor. Diablos. Entonces esto recién está empezando. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando sacan la Biblia es porque el pleito va a tener proporciones apocalípticas. Nunca he escuchado esa frase, pero te la tomo. Gracias, Adana Bustamante. Señores, aplaudanle. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirantes de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, Valeria no se recupera. Y yo voy a tener que venir todos los días, así que apúrense, denle duro ese botón. Un abrazo y gran fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!